Estamos con más. Este miércoles 30 de mayo se cumplen 57 años del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo a raíz de toda una trama elaborada por miembros de las más influyentes familias dominicanas así como también algunas cercanas al régimen. Dayacena se trasladó a San Cristóbal, ciudad natal del dictador. Nos presenta cómo recuerdan allí a Trujillo. 30 años de gobierno dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana culminaron un martes 30 de mayo de 1961 a las 9.45 de la noche cuando su vehículo fue emboscado por dos automóviles en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal actualmente la George Washington. Estos impactaron su auto con 60 disparos para con esto poner fin a una de las tiranías más sangrientas de la época. 57 años han transcurrido y personas que para la fecha desempeñaban pequeñas funciones recuerdan estos momentos. Tal es el caso de Juan de la Cruz Araujo, residente en San Cristóbal, ciudad natal del Tirano y quien tenía 23 años al momento del ajusticiamiento. Yo estaba depuesto en Santiago de los Caballeros, en la 14 compañía y luego al otro día por la mañana hubo una formación general porque señal de brigada de Santiago para informarnos la muerte de Trujillo y nos formaron y nos dijeron ahora mismo acá acabo de recibir un telegrama a donde mataron al jefe de el mismo Trujillo que salía de aquí de San Cristóbal. De la Cruz Araujo señala que al día siguiente de la muerte de Trujillo hubo total conmoción en el país. Estaba en el ejército, yo me enganché en el 59, lo mataron en el 61, yo tenía 21 años. ¿Y qué decía su familia cuando mataron a Trujillo? Bueno, ese era un escándalo a nivel nacional. Yo no me encontraba aquí, yo me encontraba en Santiago, pero según las noticias decían, oh, creo que acaban de matar a papá Trujillo y se enamoraron donde quiera, caían mujeres con ataques y todas esas cosas gritando y nos pusieron a todo, nos pusieron una cosita negra en el brazo, una arasoleta negra para venir aquí a la capital. Mirando lo que usted está haciendo, lo que va a comprar, lo que usted maneja, lo que usted lleva, lo que va a sacar. Mañana se conmemora el fallecimiento del ajusteciamiento de Trujillo cuando lo mataron. Amén. Entonces, ¿cómo fue todo eso cuando a él lo mataron? ¿Usted se acuerda? Bueno, yo de eso bien, bien, no te puedo decir. ¿Pero qué le cuentas? Porque yo estaba medio pequeñón todavía, soy más chiquito de mi casa. Entonces, cuando a él lo mataron, bueno, los campos, yo soy de un campo de Yaguate, ahí de Boquemana, y los campos se entreticieron, se pusieron tristes y cosas y que se acabó, el hombre de este país se acabó y lo acabaron. Lo que más destacan los adultos mayores es que durante la tiranía no se vivían los índices de violencia y actos delictivos que se presentan en la actualidad. Al ladrón, al atracador, al violador, al que le daba golpe a la mujer, lo castigaba. Usted se acotaba ahí y tiraba esta llave ahí y se devolvía a todo el mundo, para que no digan que usted se la llevó. Mientras tanto, ahora yo estoy sentado aquí, viene y me arranca la cabeza por esa llave, por un tiento de celudaje que no lo podemos tener. La emboscada fue planificada por Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amiá Matío, Antonio Invert Barrera, Pedro Lidio Sedeño y Huáscar Tejeda. Dayacena Sedene.